Y seguimos en el programa y les traemos un libro, cuando menos inquietante. El título es Nostradamus, profecías sobre la separación de Cataluña de España y su conversión en la Primera República Islámica de Europa. Hablamos con su autor, que es Manuel Martínez. Manuel Martínez, bienvenido, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Sobre todo por la diferencia horaria. Muchísimas gracias por atendernos. A ti. Me llamo Michel de Nostradamus. Soy médico, astrólogo, alquimista. Durante casi cinco siglos, mis profecías han estado en la boca y en el pensamiento de la gente. Y estoy seguro de que muchos de los que están aquí, también han sentido curiosidad por alguna de ellas. Existen ciertas necesitas para que una profecía se cumpla. Bueno, escuchábamos, Manuel, la primera parte de este libro está basada en la obra teatral, en el nombre de Alá. Una obra bastante impactante, entonces, y que tuvo bastante éxito y a la que acudió bastante gente. Es de donde surge este último trabajo. Como tú dices, yo me dediqué primero a estudiar las profecías de Nostradamus con numerología. Hasta ahora nunca nadie había estudiado una profecía a través de numerología. Y como tú sabes, pues a Nostradamus se le interpreta, pero siempre se le interpreta posterior. Yo lo que me propuse es interpretarle antes de que pasara una profecía. La idea me vino cuando se publicó el libro, no sé si te acuerdas de los códigos de la Biblia, de Michael Drozden, en que ellos utilizaron una computadora con la Biblia para encontrar profecías y personajes que habían pasado en el mundo actual y que estaban ya dentro de la Biblia. Yo seguí el mismo parámetro, pero utilizando la numerología, y llegué a entender la profecía de Nostradamus sobre la posible separación de Cataluña de España. Si tú miras a Nostradamus, realmente el gran problema que ve Nostradamus es lo que llama la batalla final del Armageddon y que la batalla final va a ser una lucha total contra el Islam. En mi libro, la profecía B, que esa batalla empieza en Cataluña. ¿Y cómo empieza en Cataluña? La numerología del 9-11, la diada catalana. ¿Qué significa 9-11 en el Islam? El 9 y el 11, mucha gente no lo sabe, pero son los números sagrados del Islam. El Corán se entrega a los creyentes en el noveno mes. El calendario islámico es el calendario lunar, es decir, que tiene 354 días, 11 días menos que el calendario solar. Con lo que quiere decir que el Ramadán siempre es 11 días hacia atrás, siempre cumpliendo el 9-11. Entonces, lo curioso de todo esto, Cataluña al ser un 9-11, y por numerología, es la base de entrada del Islam otra vez en Europa y la conquista de Europa sin violencia, sin necesaria violencia. Porque el gran problema que mi libro hace del Islam es el Islam no violento, es el que eventualmente tomará Europa. Todo el terrorismo islámico, pues es, claro, es muy grave, pero el verdadero problema es el crecimiento de la población islámica en Europa. Y en España, bueno, pues mi libro empieza en Cataluña realmente, que crece de una manera desproporcionada a la población islámica. Acaban, pues, tomando el poder sin ninguna violencia, sencillamente por las urnas. Manuel, retomando un poco esa numerología antes de seguir, también, bueno, en este caso hace esa recopilación de fechas del comienzo de la Guerra Civil, acaba la Guerra Civil y también la muerte de Franco. Explícanos un poco también, sí, explícanos también un poco esa especie de jeroglífico, un poco pictograma, bueno, más que pictograma, pictográfico, pictogrifo de esos números, esas fechas, cuéntanos. Mira, la Guerra Civil española, ¿qué día empieza la Guerra Civil española? 18 de julio del 36, 18, 7, 36. ¿Qué día acaba la Guerra Civil? 1 de abril del 39. Súbame las dos fechas. Te da 19-11-1975. Exactamente el día que murió Franco, aunque su muerte se anunció unas horas después, el día 20 de noviembre del 75. O sea, como puedes ver, ahí están las fechas. O sea, nadie se ha inventado eso y, sin embargo, ahí está. Numerológicamente pasó. ¿Esta obra? Sí, 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 sí. Sigue, Manuel, sí, comenta. No, lo que te quería decir es que realmente en numerología tienes que encontrar ciertos parámetros, ciertos patrones para que realmente estas cosas puedan suceder. A partir de ahí puedes elaborar las teorías. ¿Y qué parámetros? Quiero abundar un poco en qué parámetros tienes que manejar. Mira, tienes que encontrar los números. ¿Cuáles son los números que aplican a cada país? Cada país está regido por diferentes números. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo llevo muchísimos años en Estados Unidos, he estudiado mucho lo que es la numerología de Estados Unidos. Estados Unidos nace un 4 de julio del año 1776 y nace en ese día porque los padres fundadores quieren que nazca en ese día. Porque ellos, ya han escrito muchos libros sobre eso, firman o creen haber firmado un pacto con Dios basado en el Génesis, el encabezamiento, 74, versículo 11. Tienes que entender que los padres fundadores de este país son masones y rosacruces, una gran parte de ellos y algunos de ellos masones y rosacruces. Con lo cual, escogen esa fecha de nacimiento cuando todo el mundo sabe en este país que la declaración de independencia no se firma en un 4 de julio, sino que se firma entre junio y septiembre. Porque era imposible tener a todos juntos en esa época. Pero se escoge una fecha determinada. España, la nueva España, tiene unos números fantásticos, porque la nueva España nace un 22 de noviembre del año 1975, que son unos números en numerología espectaculares porque todos son números maestros. 11, 22 y 1975 es también un número 22. Cuando estudias un poco la numerología, ves que España, la nueva España, tenía un futuro increíble. Y España lo ha desarrollado en los últimos 50 años. El progreso de España ha sido absolutamente espectacular. Yo siempre digo que para entender lo que es la nueva España, cómo España ha progresado, hay que leer el libro de Iberia, no sé si es de James Michener, un libro que salió en el año 1968. Tú te lees ese libro sobre la historia de España, ves cómo era la España cuando acaba el libro en el año 68, y ves la España actual, y nadie la reconocería esa España. Es lo que te quiero decir. Y eso, puedes decir que es una broma o tal, pero es en cierto modo el día que nace la nueva España. Cada país tiene un nacimiento, y la numerología te ayuda a desarrollarlo. Y no es casual, que es lo que más o menos se viene a decir, sí. Claro, la casualidad es muy relativa. Para nosotros es casualidad, pero en realidad, para el que lo entiende... Yo me parto siempre de la teoría pitagórica, porque la numerología empieza con Pitágoras, que Dios creó el mundo basado en las secuencias numéricas. Y eso sí que lo creo, porque ya desde que nacemos somos un número. El día que naces, cualquier historia, a la hora que naces, ya somos un número. Nuestra vida se basa siempre en números. Los países, las personas, todos estamos... Hasta el DNI, incluso, los propios documentos naciones, pasaporte, etcétera. Todo es números, ¿me entiendes? Entonces esos números tienen un significado. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. En la vida, tú puedes decir, bueno, es casualidad. Sí, todo es casualidad, pero miras, los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. ¿Por qué el 11 de septiembre? Y a mí me han preguntado muchas veces en programas de televisión, pero es que ellos sabían que era la fecha. Y digo, no, 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 ellos no tenían ni idea, porque la numerología islámica es muy limitada, ¿no? La numerología islámica solo se desarrolla un poco por la parte de los chiítas y de los sufis, y basada en la cábala judía. No es una numerología, como te decía, es muy básica, es el 9 y el 11, y que al final cuando multiplicas 9 por 11 te da 99, que son los 99 nombres de Dios expresados en el Corán. O sea, pero ¿por qué esa fecha? ¿Por qué el atentado de Madrid, de Atocha, es exactamente 911 días después? O sea, son cosas que dices, ¿cómo es posible que el atentado de Madrid sea 911 días después? Son cosas que realmente te cuesta mucho entender, pero cuando entras en la numerología, si logras encontrar el patrón, el problema es encontrar el patrón, porque el patrón se pierde muchas veces, pero cuando logras seguirlo, te lleva al punto en cual, sí, te van diciendo cosas que van sucediendo. Y eso es lo que yo trato de demostrar con esta profecía de Nostradamus, que creo que está muy clara dentro del libro, pero me gustaría definir lo que es una profecía. Yo creo que mucha gente no tiene claro lo que es una profecía. ¿Qué es una profecía? Una profecía no es más que una advertencia, una advertencia de algo que puede pasar, pero que tú puedes poner, la sociedad, el que sea, los medios adecuados para que eso no pase. Esa es la gran verdad de una profecía. Una profecía no es irrefutable o infalible, una profecía es solo una advertencia de una posibilidad de que algo pase, dadas ciertas circunstancias. Manuel, esta obra, en nombre de Alá, fue hace diez años cuando se estrenó, en el estreno estuviste, y diez años después, bueno, en realidad han sido nueve años, nueve años después, efectivamente, porque son diez años desde que se estrenó, pero el 1-O fue hace nueve años después de esa... vuelve a repetirse ese número. Está otra vez el número nueve. Fue en el ocho, fue el estreno de esta obra en la que Cataluña se hacía República Independiente. En el 1-O, el 1 de octubre del 2017, nueve años después, ahí volvería a jugar ese número nueve de la numerología del Islam. Mira, si tú ves la obra, en la obra, yo ya decía la fecha que tenía lugar, el único que me equivoqué, y mira, en numerología, 9-11 y 11-9 es lo mismo, el famoso referéndum del noviembre 11 del año 2014. Ten en cuenta que yo la obra la estrené en Madrid en el año 2008, la había escrito en el año 2007, y las fechas estaban ahí. O sea, y eso está ahí en el vídeo que has puesto de la obra de teatro, ahí ves las fechas. O sea, que no es decir, es que yo ahora... Yo el libro, mira, el libro lo publiqué en inglés, este que ha salido ahora, en el año 2011. Yo no he cambiado, podía haber cambiado, me hubiera gustado cambiar, pero preferí hacerlo sin ni un solo cambio, porque ahí he descubierto nueva numerología, pero decidí ponerlo exactamente igual, para que no hubiera lugar a dudas. Tú puedes mirar la versión en inglés y la versión en español, y es exactamente igual. Y mira las fechas, mira las fechas que han ido coincidiendo, mira el deterioro de la situación catalana, como expreso en mi obra. Acuérdate que la obra empieza con un deterioro social, no solo en España, sino en toda Europa. Estamos viendo que poco a poco el mercado común, la Unión Europea, se están, no te digo ya desintegrando, pero empiezan a haber unas fracturas muy fuertes. Eso es en lo que se basa la obra, la profecía de Nostradamus. Eventualmente, grandes problemas en Europa, Cataluña, aprovechando todo esto y todas las broncas que hay, acaba separándose. La población islámica llega a manadas, porque el Islam lo ve como un punto de apoyo para poder establecer la conquista de Europa. Y no es una conquista, como te digo, violeta. Sencillamente es una conquista numérica. Yo, mira, el ejemplo que siempre pongo de lo que es el crecimiento de la población islámica es muy simple. En el año 1798, Napoleón invade Egipto. Invade Egipto, bueno, estaban en la guerra con Inglaterra, no vamos a entrar en eso. En ese momento, la población francesa era de 32 millones de habitantes. Hoy, 200 años después, la población francesa es 64, 65 millones de habitantes. La población se ha doblado. La población de Egipto, en el año 1798, era de 4 millones de habitantes. La población de Egipto hoy es de 100 millones de habitantes. Se ha multiplicado por 25. Extrapola esa situación a Cataluña, a Francia. Francia es el ejemplo más claro que tenemos. Francia. Ahora mismo, tú sabes que para que una cultura se mantenga, necesitas que la población crezca a razón de 2.1 por pareja. Es decir, para que se mantenga la cultura y la población. Francia, que tiene una de las natalidades más altas de Europa, tiene 1.8. Pero cuidado, de ese 1.8 no es francés. La población musulmana tiene entre 7 y 8 hijos. Si tú, a esa población de 7 y 8 hijos, digamos, 4 mujeres, 4 hombres, hay 4 matrimonios más, cada uno con 8 hijos. Cuando los franceses tienen 1.8 hijos, en una situación, en dos generaciones, el islán habrá tomado Francia. Y llegarán al poder, pues, democráticamente. El mismo caso para Holanda, en el cual uno de cada tres niños ya es islámico, y en Bélgica uno de cada dos. En España, en Cataluña, vamos a pasar por esa población. Y lo que expresa mi novela es que precisamente, con parte de ayuda de Catar, de Arabia Saudita, concentra una gran población ahí, porque la población española, lógicamente, que tiene dinero al producirse la independencia, se ha ido ya de España. O sea, se ha ido, perdón, de Cataluña, y han emigrado hacia otras partes de España. Esa es la premisa de la novela basada en las profecías de Nostradamus. Y creo que si tú analizas los números, pues no está muy alejado de la realidad. Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Bueno, esto es un fragmento de la película 2012, en el que sabemos también que el 12 del 12 del 2012 el mundo acabaría. Siguiendo un poco, ya un poco por el desarrollo de la obra, son los preparativos para un posible golpe que ejecutarían. La mayoría son mujeres. ¿Por qué has elegido estas protagonistas? Mira, he elegido las protagonistas, cinco protagonistas. Acuérdate que la premisa de la obra es que, después de varias guerras civiles, bueno, Cataluña finalmente, en el año 2039, vuelve a formar parte de España. Entonces, en el año 2040, el rey, en este caso sería Felipe VI, esto va a Cataluña para, se va al Congreso catalán para firmar la reunificación de Cataluña con España. En ese momento, hay un comando terrorista formado por cinco mujeres que quiere acabar con la vida del rey para que esta reunificación no se produzca. El hecho de escoger mujeres es porque es mucho más fácil a un comando terrorista de mujeres pasar desapercibido, en el sentido de que, bueno, como puedes imaginarte, una vez que ha habido guerras civiles y ha habido todo este tipo de enfrentamientos, la seguridad es brutal y cualquier célula terrorista es fácilmente detectable. Sin embargo, un comando formado solo por mujeres es mucho más indetectable y es por lo que la célula esta que se forma realmente en Marsella y viaja hacia Cataluña está formada por mujeres que ya llevan un tiempo viviendo en Cataluña y han adoptado en cierto modo las costumbres otra vez occidentales para pasar desapercibidas y planean pues un atentado pero un atentado muy muy primitivo en el sentido de que saben que la única forma que no pueden inmolarse porque nunca podrían llegar al rey entonces es un atentado muy primitivo en el sentido de que deben de lanzar una granada para lograr alcanzar el coche en el cual viaja el rey porque sería imposible que llegaran al principio planteaban una inmolación pero sabían que una inmolación sería prácticamente imposible de llegar y es por lo que plantean un atentado yo te diría muy primitivo como de comienzos del siglo XX un atentado estilo anarquista de principios del siglo XX y es de ahí las dificultades que experimentan este comando terrorista para lograr su objetivo pero es el sentimiento de lucha entre ellas en cómo va a realizarse y por qué aunque todas están convencidas que la figura del rey es la que hay que eliminar para que el islam pueda volver a ser libre en Cataluña Manuel se nos acaba el tiempo ¿qué está preparando para el futuro? ¿seguirá vaticinando en esta línea de la independencia y conversión de esta república al Cataluña de la que se habla en el libro y en la obra? Bueno ahora mismo tengo escrito una trilogía tengo los dos libros dos libros con ellos con Random House a ver si me los publican ellos se llama 22 la guerra de los dioses y parto también hay mucha numerología pero parto más de la premisa de la creación de que bueno el mundo no se creó por un solo dios sino que fueron 22 dioses o entidades las que intervinieron en todo el proceso creativo y lo que vivimos hoy en día en el mundo no es más que una guerra entre dioses cada dios escogió su civilización y entonces vivimos una serie de guerras que en el fondo pues no son más que un juego de todos esos dioses pues Manuel Martínez autor de Nostradamus profecía sobre la separación de Cataluña de España y su conversión en la primera república islámica de Europa bueno vamos a ver por dónde nos depara el futuro y qué es lo que nos ocurre muchísimas gracias por atendernos desde Miami muchas gracias